I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Saré como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem we can solve Tal vez es pasión Darte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te rompo Para mí eso sería todo No sé si rompo No sé si realmente no electrones No sé no Tal vez es pasión, verte sin condición Calmar esta adicción, llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it's just in my Alburde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend And for now we just pretend And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it's just in my Alburde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And for now we just pretend Alburde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.